Saludos, antes que todo, quiero saludar y agradecer a la distinguida rectora, a decanos, al equipo de Prado y al equipo coordinador, y también a los colegas de todos los departamentos, saludarlos y agradecerles por esta y todas las oportunidades que me dan de hacer distintos aportes a la universidad. Voy a mostrar, por favor confirmen que me escuchan y que ven la pantalla. Se ve la pantalla y se escucha. Gracias. Hasta el momento, en la mañana, hemos estado hablando de diferentes herramientas que nos potencian en nuestra labor profesional. Sin embargo, muchas veces cuando estamos en espacios de trabajo, el énfasis mayor y es algo natural, se le da a estrategias, equipos, técnicas que tengan que ver exclusivamente con el trabajo y le damos menor atención a componentes que tienen que ver con el factor humano, que es el que sostiene esos trabajos que hacemos. Así que este cierre tiene que ver con el regreso al centro de todo, que somos nosotros, los facultativos, si estuvieran aquí los estudiantes, administradores, las personas que somos las que llevamos a cabo y las que utilizamos esas herramientas. Así que nosotras nos hemos organizado. Yo voy a estar hablando más del concepto de bienestar y entonces Zoe le va a dar énfasis al concepto y a la práctica del mindfulness. Comenzando con el término de bienestar, es importante clarificar que no se refiere solamente a la ausencia de enfermedad o de dolencia, que es una combinación compleja de factores de salud físicos, mentales, emocionales y sociales en una persona que está fuertemente ligado a la felicidad y a la satisfacción con la vida que estamos viviendo y que en términos generales podría describirse en cómo te sientes contigo mismo y con tu vida. En ese sentido, verdad, pues la cómo se manifiesta o cómo se expresa o cómo se vive el bienestar es algo bien personal, porque estamos hablando de cómo yo me siento conmigo mismo, conmigo mismo y con mi vida. Y eso para cada persona es diferente porque cada persona tiene unas métricas que son diferentes. Yo había traído un ejercicio que quizás la gente que es un poquito más rápida lo pueda hacer aquí conmigo, pero pensando en ser justos con los tiempos y en respetar la agenda lo más que podamos que estamos en atraso, pues quizás este ejercicio puede ser más bien una asignación. Este ejercicio hay que conseguirse un papelito y un bolígrafo o un lápiz para hacer unas anotaciones muy rápidas con la idea de tener un preámbulo concreto, verdad, real, vinculado con nuestras vidas y el tema del bienestar en lugar de que sea una presentación del todo, verdad, pues teórica. Y la primera parte del ejercicio es que hagamos una lista de al menos siete prioridades en nuestra vida y cada cual pues tiene las suyas. Aquí yo le coloque unos ejemplos que son unos ejemplos genéricos. Habla del descanso, habla de salud, habla de pasatiempo, desarrollo personal, desarrollo profesional, el tema de la carrera, el empleo, la pareja, hijos, familia, amigos y colegas. Y a cada una de esas, cuando ustedes estén realizando el ejercicio, ahora o más tarde, pues lo pueden precisar, verdad, en lugar de poner pasatiempo, pues si ya ustedes tienen un pasatiempo que es salir a observar aves o a caminar o algo de eso, pues lo ponen en la precisión de cada uno de ustedes. Pero de aquí, de este ejercicio, se conecta directamente con el tema, empezando por hacer la lista de prioridades y la hacemos, verdad, según nos salga, como una lluvia de ideas, vamos pensando, tratamos de llegar a siete, puede que sean más, a lo mejor son cinco, y entonces luego que hagamos esa lista, pues le colocamos esa lista el número o el orden en que nosotros sentimos que eso es una prioridad para nosotros. O sea que probablemente la lista ya casi esté en orden, porque si uno la pensó de esa manera, ya casi uno la pensó en orden, pero si no, pues vamos a mirarla y ponerle los números. Luego que tengamos la lista, que la hayamos pensado, que la tengamos escrita, que le hayamos puesto los números de orden, pues entonces hay una parte que es un poquito ya, toma un poquito más de tiempo, que es un poquito más tricky, que es el asunto de calcular, aunque sea de manera estimada, cuánto tiempo a la semana nosotros le dedicamos a esas actividades o esas áreas que nosotros hemos identificado, que son unas prioridades para nosotros. Entonces eso puede tomar un poquito más de tiempo. El ejercicio completo, recapitulando, para hacerlo ahora o de asignación, es hacer una lista de siete prioridades, esas prioridades, ponerle números de orden de prioridad y para cada una de ellas, tratar de estimar la cantidad de horas que le dedicamos a la semana. Entonces eso, en algún momento si pudiéramos, colocarlo en una tabla, ¿verdad? Para irla organizando, no tiene por qué estar ahí, la podemos dibujar, como le resulte a cada cual, ¿verdad? El ejercicio. Entonces, el último paso de este ejercicio, que a lo mejor algunos no tengan oportunidad de hacerlo ahora, es que podamos mirar nuestras prioridades y contrastarla con el tiempo que nosotros le dedicamos en la semana a esas actividades. Entonces, regresando de nuevo, ¿verdad? A la definición de bienestar, hablamos que bienestar tiene que ver con una combinación de factores, tiene que ver con cómo tú te sientes contigo mismo y cómo te sientes con tu vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos sentimos de unas maneras y no entendemos por qué yo me siento de esa manera. Y parte de eso tiene que ver con no habernos detenido a hacer esta comparación de yo tengo estas prioridades en mi vida, que las tengo en este orden, pero en la realidad y en mi vida cotidiana yo estoy invirtiendo mucho tiempo en unas cosas que realmente no son prioridad para mí y en las que son prioridad para mí no estoy invirtiendo una cantidad de tiempo que yo quisiera invertir en esa actividad porque son prioridad para mí. Entonces, el no detenernos a hacer este ejercicio muchas veces es lo que hace que nos sentamos de unas maneras y no sepamos por qué. Y entonces vamos a ver, ¿verdad? Hay una gente que sí tiene muy alineada sus prioridades con el tiempo que le dedican a esas actividades o esas prioridades. Sin embargo, hay otra gente que no. Y la gente que no, eso produce un efecto directo, produce una incongruencia o produce un desbalance. Y esa incongruencia o ese desbalance es lo que provoca que tengamos desgaste. Los cortocircuitos se manifiestan de muchas maneras en espasmos musculares, derrames cerebrales, subidas de presión, ataques al corazón. O sea, ese término de cortocircuito ahí lo tengo para recoger muchas manifestaciones de cosas que no suceden, que ciertamente tienen unos orígenes fisiológicos, pero que son exacerbados por estos desbalances. A la vez, ¿verdad? Pues nos provoca insatisfacciones, frustraciones, desánimo, estrés, tristeza. Y entonces, cuando miramos el efecto de eso, pues muchas veces, y por eso es importante, sí trabajar con estrategias y técnicas que nos faciliten el trabajo, pero tenemos que mirarnos a nosotros, mirar nuestra vida, mirar cómo nos sentimos con las cosas que estamos haciendo, porque de todos modos, si no lo hacemos, pues eso se va, me disculpan, eso se va a manifestar también en nuestro escenario laboral, se va a manifestar en nuestra capacidad de comunicación, y comunicación no solo en cómo nosotros nos comunicamos con las demás personas, sino en entender lo que las personas nos están tratando de transmitir. Nos afecta las facultades cognitivas, nos afecta la creatividad, la flexibilidad psicológica, la productividad, las relaciones con otras personas, la salud física y la salud mental. Así que, regresando a esta tablita, ¿verdad?, que se ve una tablita sencilla y que es un ejercicio importantísimo, ¿cómo se manifiesta eso en concreto? A ver si puedo poner una pantalla más grande para que lo puedan ver. El ejemplo que les traigo es de nosotros mismos. Nosotros acá en el instituto hicimos una investigación que todavía está en curso y que los exhorto y solicito que, si no han participado del estudio, pues que se sumen al estudio para que podamos tener mucha más información y con mayor profundidad. Cuando tuvimos el impacto inicial de la pandemia, por razones que todos conocemos, nos movimos a la respuesta de la educación asistida por la tecnología. Y eso fue una respuesta muy responsable de la institución nuestra para poder darle continuidad a los servicios educativos, pero fue una transición que fue abrupta y que sabemos que nadie estaba preparado para eso, no estaba preparado la administración, la institución, la facultad, los estudiantes, las familias, nadie. Entonces, eso, esa transición abrupta causó un desbalance colectivo que cada cual lo vivió de manera individual, pero que fue colectivo. Lo sentimos toda la facultad, lo sintió la administración, los estudiantes y en sus hogares. Y en el caso nuestro, hemos podido documentar en este estudio que ese desbalance tuvo consecuencias físicas en la facultad, de dolores de espalda y cuello, problemas de la vista, espalmos musculares. Estos son los efectos más comunes. Se reportaron otros efectos, pero estos son los que se repetían más en la facultad. Y en términos de las consecuencias emocionales, se documentó que la facultad, pues, sus niveles de estrés y ansiedad aumentaron, se le alteraron los patrones de sueño y, en muchos casos, desmotivación con el trabajo que teníamos que realizar. Así que aquí, pues, si se fijan, esto es un retrato de algo que fue provocado por un fenómeno externo. Sin embargo, pues, no todo lo que tiene que ver con el bienestar y con el desbalance es provocado por factores externos, pero es un buen ejemplo, un ejemplo reciente y un ejemplo cercano porque es nuestro. desarrollo. Entonces, en este tema, mucha gente se pregunta cómo buscar o lograr el balance o estar en su vida. Y un primer paso que nosotros tenemos que hacer es evaluar nuestra cotidianidad, evaluar nuestras prácticas diarias que tiene que ver, ¿verdad?, con ese ejercicio sencillo de la tabla y otras formas de hacerlo. Pero ese es el que a mí me decía que era más apropiado para el día de hoy. Entonces, mirar cómo nuestra rutina diaria tiene cierta diversidad en las actividades que realizamos, cierto balance e integridad tiene que ver con nuestras prioridades y nosotros le estamos dedicando tiempo a las prioridades que nosotros nos hemos planteado. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez nosotros evaluamos nuestra cotidianidad y si nos damos cuenta que no hay mucha diversidad, que no hay mucho balance, que no hay mucha integridad, el próximo paso sería tomar decisiones y hacer ajustes en nuestra vida para irnos moviendo y acercándonos a ese balance o bienestar. Así que, parte de lo que tenemos que hacer, y yo sé que voy muy rápido, este es un tema bien amplio, como lo son todos los temas que se han cubierto en la mañana. Así que, pensemos que esto es como un aperitivo o una cápsula de algo que podamos conversar con más detalle en otro momento. Porque cada una de estas cosas que yo le estoy planteando, pues, amerita uno ir más despacio y profundizar sobre ellas. Pero una vez nosotros evaluamos nuestra vida cotidiana y nos damos cuenta, o concluimos, ¿verdad?, que nos falta diversidad, balance e integridad, pues es momento, entonces, de tomar decisiones y hacer ajustes en nuestras vidas. Una de las cosas que parece sencilla, pero no lo es, es aprender a cuando uno debe decir que sí y cuando decir que no. Y eso para nosotros es bien importante porque estamos orientados, ¿verdad?, y orientadas al trabajo, a la tarea, y terminamos, ¿verdad?, dedicándole mucho tiempo a los asuntos profesionales, lo cual, ¿verdad?, es admirable y respetuoso de todos nosotros. Pero, entonces, terminamos descuidando otras áreas que también son muy importantes para nosotros y caemos en el desbalance y entonces surgen todos los efectos o algunos de los efectos que les presenté ahorita. Así que aprender cuándo decir que sí y cuándo decir que no es bien importante. La otra cosa que es bien importante es aprender a ponernos límites a nosotros mismos en cuanto a cuánto tiempo le vamos a dedicar a unas cosas versus cuánto tiempo le vamos a dedicar a otras. Tiene que ver con disciplina y nosotros y nosotras estamos a veces bastante más claros y claras de la disciplina para cumplir con una tarea profesional o con una tarea académica, pero no estamos claras ni claras de cómo poner límites para cumplir con nuestras prioridades, que sean familia, que sean desarrollo espiritual, que sean descanso, que sean recreación. Así que hay un elemento de disciplina que quizás ya nosotros lo tenemos entendido y trabajado, pero que no lo aplicamos a otras áreas de nuestra vida que hace falta que las apliquemos también. Y una muy importante, tanto en el trabajo como en la familia, como en las amistades, comunidad conocida, es ponerle límite a ciertas personas que la literatura le llama energy vampires y que a veces nosotros usamos la expresión coloquial de me chupa la alegría. Pues hay una gente que se dedica, ¿verdad? Porque tienen issues en sus vidas que no han resuelto y entonces como no han resuelto sus propios issues, pues le chupa la alegría a uno, le chupa la energía a uno. Y parte de este asunto del balance o el bienestar tiene que ver también con ponerle límites a esas personas y no dejar que esas personas se nos acerquen mucho, nos hagan daño, nos desencajen, nos afecten, ¿verdad? Entonces limitemos el contacto con ellos, limitemos las conversaciones y las interacciones y aprendamos a poner unas distancias emocionales, psicológicas, físicas, en las redes sociales, en los tiempos en que les respondemos y en las condiciones con las que o bajo las cuales interaccionamos con ellos. Hay un concepto que es bien, bien, bien importante del cual se está hablando en este tiempo. Pudiéramos decir que esto coincide con una de las presentaciones de esta mañana, que es la de hacer estratégico, el strategic doing, pero en este caso para nuestra vida en términos generales y no solo para el trabajo, en inglés se le conoce el término como living by design, en vez de tú estar todo el tiempo respondiendo a lo que está pasando a tu alrededor, sino que tú diseñes la vida que tú quieres vivir. Y para diseñar la vida que tú quieres vivir, pues primero tienes que visualizarla, cómo tú quieres vivir, cómo tú quieres que sean tus relaciones, cómo tú quieres que sea tu entorno, cómo tú quieres que sea tu rutina diaria. Y una vez tú miras, visualizas, piensas, creas esa vida que quieres vivir, pues entonces haces un plan sencillo de algunos objetivos y actividades que se recomienda que sean solo tres objetivos y tres actividades por objetivo y que entonces ejecutes ese plan. Pero eso es para tu vida en términos generales. Por ejemplo, si tú tienes bien literatura, libros y planes estratégicos para ser feliz, pues entonces los objetivos tienen que ver con esto, con mi objetivo es ser feliz o mi objetivo es vivir 15 minutos de felicidad todos los días. Pues cuáles son las actividades que tú vas a hacer para sentirte feliz todos los días. Es comerte un helado, es sentarte en una hamaca, es escuchar tu canción favorita. Pues todos los días tú vas a sacar 15 minutos para eso, para ser feliz, tu felicidad. No vas a esperar el que llegue de afuera, sino que la vas a diseñar tú, la vas a crear tú y la vas a ejecutar tú. Y entonces, ¿por dónde empezamos con todo esto? Hemos estado hablando por la mañana, ¿verdad? De herramientas en parte tecnológicas que potencian y facilitan nuestro trabajo. Y de hecho, las herramientas tecnológicas facilitan muchas cosas. Yo soy pro-tecnología, siempre lo he sido porque crecí con ella. Muy tecnológica, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Así que para mí la tecnología es un aliado. Sin embargo, pues en estos tiempos estamos saturados de tecnología para todo. Los teléfonos y las computadoras parecen prótesis en lugar de herramientas que nos asisten a cosas. Y uno de los, en estos tiempos históricos, una de las estrategias para nosotros empezar a buscar y lograr ese balance es limitar el tiempo que le dedicamos a la tecnología, a los medios de comunicación y a las redes sociales. Tenemos que aprender a cortar, tenemos que hacer ese detox y sacar unos tiempos en los que no utilicemos la tecnología y podamos conectarnos con otras cosas. Con nuestro presente interno y externo. Y para eso, la lista de actividades y estrategias es larguísima. En este momento, pues yo no tengo tiempo de ir sobre ellas, pero hay unos elementos que son básicos. Conectarnos a través de los sentidos, de los pensamientos, las emociones, el cuerpo, el espíritu, el alma. Conectarnos con personas, parejas, hijos, familia, amigos y colegas. Conectarnos con la naturaleza en todos sus elementos. Aire, tierra, agua, fuego, etcétera. Conectarnos con la cultura, con las artes, con nuestra propia inventiva, con la creatividad y con nuestra esencia, prioridades, metas, valores y pasiones. Así que eso es solo una cápsula de cómo alcanzar o ir acercándose al camino del balance y el bienestar. Tema, tierra, agua, 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 agua Gracias.